La verdad que es muy positivo porque bueno, en realidad con la cantidad de escuelas que se trabajó, la cantidad de escuelas que respondieron al programa y después la evaluación de los proyectos que si el grupo de concejales que hoy está en el mandato, los concejales mayores, toman estos anteproyectos que fueron sancionados, la verdad que van a darle una herramienta a la ciudad muy importante, la verdad que trabajaron seriamente, consensuadamente y la verdad que son proyectos espectaculares. Camila Esbrezo, Presidenta del Consejo Deliberante Estudiantil 2018, ¿cuál es tu balance, tu mirada de lo que fue esta experiencia? Bueno, yo creo que fue una experiencia muy buena en la que se aprendió mucho, se debatió mucho con un buen nivel, se plantearon cosas muy interesantes, muy buenas y creo que se trabajó de una buena manera a la altura de lo que tenía que ser. ¿Hubo por momentos proyectos que fueron muy discutidos? Sí, se presentaron debates y más que nada con algunos detalles en los artículos, con modificaciones, había opiniones divididas, pero creo que se pudo resolver bien y con el debate llegamos a un acuerdo todos. ¿Qué es lo que te deja esta experiencia? Lo primero que me deja son ganas de ser concejal, porque me pareció una experiencia muy linda, estando de presidente, dirigiendo la sesión, me encantó, creo que se aprende mucho, contribuye mucho a la formación de una persona como ciudadano, a interesarse por temas que son relevantes al municipio, así que yo me llevo un montón de conocimiento de esta experiencia.